El Papa Francisco llegó este sábado a Japón para realizar una visita de cuatro días en las que propagará su mensaje de paz, en el primer viaje de un líder de la Iglesia Católica al país en 38 años. Su viaje de cuatro días incluirá visitas a Nagasaki e Hiroshima, ciudades atacadas con bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial. En un mensaje de video al pueblo japonés antes de abandonar el Vaticano, Francisco criticó el uso inmoral de las armas nucleares. Junto con ustedes rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. Antes de llegar a Japón, el Papa concluyó una visita a Tailandia, donde predicó un mensaje de tolerancia religiosa y paz. Destacó The Japan Times. ¡Gracias!